Una de las ciudades que fueron más grandes de todo Asia Central en la época de su florecimiento entre el siglo VII y IV a.C. Samarkandá forma parte de todas las leyendas y relatos místicos que hemos leído en los libros de historia y la tenemos tan mitificada que creemos, pensamos que cuando llegamos allí no nos va a cumplir las expectativas y nos va a defraudar todo lo contrario. Uno se siente pequeño ante tantos palacios y templos y sobre todo percibimos la presencia del héroe de todo el territorio uzbeco que es el Tamerlan, el gran Tamerlan, que conquistó los territorios más vastos llegando hasta China. Otras joyas del territorio uzbeco son Kiba y Bukhara. Las tres ciudades son patrimonio cultural de la humanidad y lo merecen porque sus centros históricos se mantienen tal cual como si el viajero se viera inmerso en los siglos muy, muy, muy anteriores al nuestro. ¡Gracias!